Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la veja es un piñe, otro piñe, otro piñe Sennañón, perla de lujúa, él no신 un guion paquén Echáquimozona, fez tú se acañón Hay una pa' enseñar Hay una pa' enseñar Hay una pa' sentí grigua Ni kekigoya mamana Kekigoya nyakia bimama Kekigoya nyako nyako Tugine na kapodakima Kekigoya nyako nyango Tugine na kapodakima Parochana mamana Parochana nyako nyango Tugikonya kapodangima Kichithera mamana Tuguna kapodakima Kichithera nyako nyango Tugbida kapodakima Kichithera mamana Tugiqu Marche Kichithera nyako nyango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!